El Festival de Turismo de Zacatecas En 2013 y 2014 hubo un crecimiento de casi el 12% en asistencia a visitantes a propósito de este festival Tenemos una gama muy importante tanto de artistas locales como internacionales y nacionales Y tendremos 500 actividades culturales durante este periodo en 25 municipios Zacatecas es realmente joven apostándole al turismo, alrededor de 35 años Pero bueno, se le ha hecho una gran inversión en el tema de obra pública En el tema de pueblos mágicos, trabajando mucho en la descentralización turística Y también en el tema de congresos Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos